Siéntese junto a la luna nueva. Se me olvidó preguntarte tu nombre. Me llamo Cindy. ¿Qué es Argentina? ¿Quiere conmigo? Quiero que me lleve a dar una vuelta en el auto que me regalaron mis viejos. Es la Argentina más hermosa que he visto en toda mi vida. ¿Qué haces? No, pará. Soltame. Pará. Javier, soltame. ¡Salí! ¡Basta! ¡Suéltalo! Decibel 110. Estreno este miércoles. Mega me gusta.